pues queridas amigas estamos ya aquí en el instituto en este instituto maravilloso cómo se llama el instituto bárbara hoy estás expandida aquí y bajo la bandera gays botica sahar bhi y la bandera el gtb y cariño donde estamos todas representadas tú en qué color te has sido representada yo no me gusta el naranja fíjate el naranja y el amarillo a mí el amarillo pero es que es un corocote de hecho de hecho soy yo este esto es descolores soy yo bueno bárbara cariño agarrándome del brazo está rollo del brazo estamos aquí en este maravilloso instituto que tiene un nombre y vamos a vamos a esto vamos a actuar ahora en el recreo como crees que van a van a reaccionar los van a reaccionar los chavales como pues al final van a entrar al trapo y nada como es lo que has dicho lo que has dicho antes la gente va a tener ganas de volver a clase después del recreo claro por supuesto sobre todo a esa gente esa pequeña minoría vamos a tener tantas ganas de volver a clase que van a probar madre mía madre mía nos asomamos aquí nos estamos asomando una clase del instituto a ver quién tiene esto que se porta bien que se porta mal y están como flipando a los chavales claro porque están como vamos están quiénes son pirrista por los chiquititos cariño vamos a ver hay aquí están un poquito de relance están un poquito hablando de las cosas y hablando de esto ya suscríbete a nuestro canal cariño chau chau chau